El fiscal general del estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, confirmó que son tres las denuncias que tiene la Fiscalía General del Estado en contra del exalcalde de la capital potosina, Javier Nava. Aseveró que por sigilo de las mismas no puede brindar mayores detalles, sin embargo, las investigaciones prosiguen hasta determinarlas en su momento. Recordó que fue la actual autoridad municipal de San Luis Potosí, capital, la que interpuso tales denuncias por diversos probables delitos que se están integrando con las indagatorias. El fiscal general del estado, por último, dijo que una vez que se concluyan los actos de investigación, se tomará una decisión respecto a estas tres carpetas abiertas para el deslinde de posibles responsabilidades. Están avanzando en conjunto con el área jurídica del propio ayuntamiento de la capital. Hasta el momento tengo tres denuncias registradas. El propio ayuntamiento las presentó, son diversos rubros los que se están investigando. Javier Nava gobernó del 2018 al 2021 con varios periodos donde dejó a cargo a un presidente interino.